Fue una mañana que yo te encontré Cuando la mesa besaba, tu dulce miel Tus ojos distes que al ver a dormir La noche te amé Cuando el silencio por fin te besé Sentirme dentro de ser este amor azul Cuando el cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé El azul, y es que este amor es azul Como el mar azul Como dentro de un mirada azul, mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay un dolor Tan azul que vuelve el corazón Y es que este amor es azul Como el mar azul Como el azul del cielo Su madre responja Azul como el lucero de nuestra pasión Un maravilloso que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre lo sé Azul, es tu inocencia que quiere perder Tu príncipe azul, yo seré Azul, de mi luna, si estoy junto a ti Rayo de luna, serás para mí Azul, y con la lluvia pintada de azul Y es que este amor es azul Como el mar azul Como el mirada azul, mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay un dolor Tan azul que trae el corazón Este amor es azul Este amor es azul Como el mar azul Tu príncipe azul Entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un maravilloso que me llena de amor Es que este amor es azul Como el mar azul Que me llena de amor Azul como una lágrima cuando hay un dolor Tan azul que trae el corazón Este amor es azul Como el mar azul Como la lágrima cuando hay un dolor Azul como un lucero de nuestra pasión Un mar del azul Un maravilloso que me llena de amor Un gran aplauso también para José Esteban Sandoval Que está interpretando la guitarra en esta canción ¡Gracias!